¿Alguna vez has tenido la oportunidad de realizar una entrevista para un trabajo virtual? Pues si no lo has hecho, posiblemente tengas curiosidad y quieras saber cómo son estas entrevistas. Y para eso está preparado este video. Debes saber que la entrevista de trabajo virtual tiene algunas similitudes con una entrevista tradicional. Pero hay cosas que no tienen nada que ver y es que muchas veces estas entrevistas no llegan a ser con cámara. Por supuesto, no suelen ser presenciales, aunque habrá empresas que coincidan con tu región y a lo mejor aunque vayas a trabajar de forma remota, hagas la entrevista presencial. Pero lo curioso es que normalmente es simplemente un intercambio de mensajes. Incluso no llega a ser ni una llamada. Dependiendo del proyecto y la complejidad, es probable que solamente chatees con esta persona, con el dueño o la dueña del proyecto. Quedé a encontrarse en una hora determinada para que, bueno, la conversación sea fluida. Y simplemente se pacten en esa conversación las condiciones. Pero por supuesto hay casos en los que sí que tendrás que hacer o una llamada a través de la misma plataforma o una videollamada. Entonces, ¿cómo prepararte para este momento? Es cierto que en el trabajo tradicional es normal que muchas personas se arreglen mucho para esto, quieran mostrar como su lado más profesional y lo quieran proyectar a través del vestuario o de la actitud. Mi consejo es que para el trabajo virtual pienses más en ti, en lo que realmente conecta con tu interior. Porque al final, cuanto más cómodos estemos, más confianza vamos a transmitir. Si no eres una persona que le guste vestirse en modo oficina, con saco por decir algo o con un traje formal, lleva lo que te haga sentir más cómodo. Y por supuesto, esto también transmitirá esa parte que eres y que llevas dentro. Y la seguridad con la que te expresarás en el momento de realizar la entrevista. Ese es un consejo que te doy y que siento que hace una diferencia importante entre el mundo tradicional del trabajo y la parte virtual. Esto no quiere decir que caigamos en la informalidad, pero sí buscar un equilibrio donde estemos cómodos. Luego, como segundo consejo que te doy, y esto aplica también para las entrevistas tradicionales, es conocer esa empresa. No solamente para quedar bien o intentar quedar bien con el entrevistador y demostrarle que hemos averiguado cosas, sino porque para nuestro propio interés es importante saber dónde llegaríamos a trabajar, a qué se dedica esta empresa, cuántos empleados tiene, cuál es la proyección que tiene y todo lo demás. Y por último, pero no menos importante, el tener preparadas tus preguntas. Usualmente para una entrevista nos preparamos pensando qué nos van a preguntar y qué vamos a responder. Pero en el trabajo virtual te he dicho ya muchas veces que tienes la posibilidad de poder aclarar o determinar tus condiciones y para eso también debes ir preparado. Que no te tome por sorpresa de pronto la negociación de cuántas horas se va a dedicar el proyecto o la tarifa que vamos a solicitar por hora y que no lo tengas pensado porque de pronto no hayas analizado qué tipo de funciones tendrás y cuánto te gustaría cobrar por esto. Así que prepáralo muy bien porque vas a tener esa oportunidad de negociar un aspecto que es lo que queremos diferenciar de lo que veníamos haciendo normalmente. Y este es el momento de la entrevista. Así que nada, si no has realizado nunca una entrevista de estas, ya ves que no es tan diferente pero tiene unos matices que, bueno, hace que varíen entre una y otra. Y por lo demás, si en el próximo futuro o del futuro próximo vas a realizar una que espero que sí, te deseo muchísima suerte. Y cuéntame en los comentarios si ya has realizado alguna. ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo fue? ¿Fue con videollamada? ¿Fue por llamada? ¿Fue solo por texto? Dímelo. Y nada, no te olvides de darle like.